¡Suscríbete al canal! Por fuera viene corriendo el número 8, Crack abierto, corre el 10, New Strike a los últimos 150 metros, el 7 sobrando, un cuerpo y medio, lo sigue Brutus, por fuera Maquiavelo, 70 metros para el disco, el 7 sobrando, tres cuerpos ganó la séptima y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.